Que por sus relevantes méritos académicos y en reconocimiento a su fructífera labor en los campos de la jurisprudencia y la educación, consideramos un derecho institucional honrar a don Marcial Rodríguez Borrea como académico de Número de la Academia Peruana de la Lengua, con la aprobación de la Asamblea General y en excepción de fecha 6 de noviembre de 2008 y en uso de las atribuciones que el Estatuto de la Academia Peruana de la Lengua le confía al Presidente, se resuelve. Incorporar a don Marcial Rodríguez Borrea como académico de Número de la Academia Peruana de la Lengua en mérito a su destacada labor en los campos de la jurisprudencia y de la educación. Acerca de la relevancia intelectual de Marcial, no sería necesario en mi libertad abundar en razones, pues ellas son evidentes para todo aquel que haya estado al tanto de la Lengua intelectual peruana en las últimas tres décadas. En ese periodo, nuestro nuevo colega ha desarrollado una obra de alto valor centrada fundamentalmente en el pensamiento y en la exégesis de lo jurídico y en la que se manifiestan los diversos aspectos de su personalidad. Maestro universitario, investigador de Derecho, entusiasta romanista, lo acabamos de ver, constitucionalista, ciudadano comprometido. Y son todas estas cantidades las que sobradamente justifican su formal incorporación hoy a esta Academia. Gracias. 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 Gracias.